Entonces, continuamos en esta cuarta sesión de nuestra Semana de la Transparencia Hídrica. Ahora vamos con nuestra segunda ponente del día de hoy, que es la maestra Natalie Seguín-Tobar. Ella tiene una presentación acerca de la calidad de agua y sobre concesionamiento en flujos subterráneos, que se empata muy bien con lo que acabamos de ver y hay algunas preguntas que se pueden retomar para esta segunda parte. De nuevo, les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas y sus comentarios en el chat de aquí del Zoom o en Facebook y las vamos a ir agrupando para decirlas al final. Entonces, voy a leer muy rápidamente una semblanza de la maestra Natalie Seguín-Tobar. Ella es licenciada en Ingeniería en Física por parte de la Universidad Iberoamericana y maestra en Ciencias en Gestión del Agua en el Medio Ambiente Continental con una especialidad en Participación Social en la Universidad de Montpellier, Francia. Ha sido investigadora y consultora en temas de medio ambiente, agua, sanamiento, derechos humanos, cambio climático y participación social para varias instituciones nacionales e internacionales. Desde 2006 dirige el capítulo de México para Freshwater Action Network, FANMEX, desde donde ha llevado a cabo varios programas de fortalecimiento de capacidades de comunidades, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales. Formó parte del núcleo que creó el movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida en 2012 y de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas. Ha participado en los reportes de parte de la Sociedad Civil de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre Derecho Humano al Agua y al Sanamiento. Y participó también en el reporte que elaboró el colectivo de organizaciones de la sociedad civil en cuanto a los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las Naciones Unidas. Y actualmente forma parte del Comité Directivo de la Plataforma Global Sanitation for All, que trabaja para la priorización del agua y saneamiento, así como del Comité Directivo de la Organización Generadora de Campañas Globales en Water Quality. Entonces, es un gusto, Natalia, maestra Natalia Seguín, que nos acompaña el día de hoy y adelante con la presentación. Muchísimas gracias. Voy a poner la presentación y me dirán si la están viendo, por favor. ¿Ya está en su pantalla? Sí, ya la vemos. Exacto, ya está perfecto. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la presentación, Carolina. Gracias a LIMTA y a OCFAM, quienes son los que han dado, bueno, los que han convocado y organizado este interesante semana, diría yo. Agradecer a Alberto Rojas, a Jorge Romero y particularmente a Amalia Salgado y Mónica Olvera, que digamos que realmente gracias a ellas es que nos encontramos hoy aquí, puesto que fueron las que organizaron durante varias semanas un seminario de transparencia. Y esta semana de la transparencia es de alguna manera, bueno, es algo que surgió de ese ejercicio. Bueno, nos han convocado para temas de gran interés y luego cuando uno los intenta mezclar se convierte en un gran mundo de posibilidades para compartir tanto experiencia como conocimiento que a lo largo de estos años he podido adquirir. Y también, bueno, es algo que nos acompañar. Vamos a abordar este tema, este, bueno, esta intervención. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante, Rodrigo, por todo este planteamiento general sobre la desigualdad, pero desde un punto de vista estructural, ¿no? Creo que esto es algo muy importante de recalcar, el derecho humano al agua y saneamiento o los derechos humanos no pueden ser vistos ni implementados así nada más, de forma aislada. Se tiene que entender todo lo que está en el cuadro, ¿no? Todas estas desigualdades que el mismo sistema ha ido generando y que por ende resulta también bastante complejo resolver o ir mejorando, ¿no? Transitar realmente a una gestión sostenible y equitativa del agua no es algo fácil y requiere de, pues, del trabajo y de la colaboración de muchos actores en el medio del agua y en el medio no del agua justamente, ¿no? Bueno, la estructura de la presentación más o menos voy a presentar rápidamente qué es FAN México y qué hacemos para que entiendan un poquito cómo vamos trabajando estos temas de derechos humanos y el ejercer, pues, el propio derecho, ¿no? Que los criterios, principios que esto implica. En otro momento, pues, el derecho humano al agua y al saneamiento, y pongo al agua entre paréntesis porque, bueno, de alguna manera ese es el que más se ha hablado, más conocemos. Sin embargo, el derecho humano al agua y al agua entre paréntesis, sin embargo, el derecho humano al saneamiento es algo que todavía se ha quedado muy atrás en la forma de, bueno, en entrar realmente, en percolar en el consciente de todos nosotros. Y en un tercer momento, platicaré un poco sobre la experiencia de, bueno, cómo vamos trabajando para ejercer el derecho a la información y esto utilizarlo en incidencia para una mejor calidad de agua. Entonces, bueno, ¿qué es y qué hace la Redacción por el Agua? FAN México. Bueno, pues, trabajamos para lograr una gestión sostenible y equitativa del agua y saneamiento para todas las personas. Somos organizaciones de sociedad civil que estamos conformadas en redes que informan e inciden en hiperglobal, regional, nacional y local para que las políticas y prácticas de agua y saneamiento sean sostenibles y equitativas a nivel local. Y esto es importante porque la manifestación última tiene que darse en el nivel local. Tenemos una visión ecosistémica del agua y creemos que la gestión sostenible del agua y del saneamiento debe de abordarse sin perder de vista otros derechos, como el derecho a la salud, el medio ambiente sano, la educación, la equidad. Y bueno, creo que justamente Rodrigo hizo una muy buena, pues, alusión a esta importancia de ver el agua en todo su espectro. Lo que hacemos como red, bueno, pues, buscamos amplificar la voz, ¿no? Al fortalecer las capacidades de los ciudadanos, de las comunidades, amplificamos las voces de la sociedad civil, trabajamos para crear condiciones necesarias para el diálogo y la influencia en plataformas de toma de decisión. Y estas pueden ser desde Naciones Unidas, como, por ejemplo, foros comunitarios del agua que hemos realizado tanto a nivel Centroamérica como en México. Trabajamos con una visión de igualdad y participación, ¿no? Promovemos la no discriminación, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la participación en el manejo del agua y saneamiento. Y esta última es fundamental para que la toma de decisión en materia de agua responda realmente a las necesidades de la población y realidades locales. Las redes del agua trabajamos y, perdón, las redes del agua lo que buscamos es promover también un intercambio de experiencias y transferencia de conocimiento para ir fortaleciendo las capacidades de los propios socios, de las comunidades, porque al final de cuentas el derecho humano, el agua y saneamiento se puede quedar como letra muerta si no conocemos realmente qué significa, cómo se come, cómo se implementa, qué impacto tiene, cómo lo podemos exigir, ¿no? Entonces, hay esa, trabajamos mucho en compartir esta información, en traducir estos textos que de pronto pueden ser terriblemente difíciles de comprender con lenguaje o diplomático o de abogados, pues esto hay que poderlo llevar a digerir, ¿no? Construimos los mensajes que trabajamos para incidir en marcos legales nacionales como internacionales, basados en experiencia y evidencia local, de tal suerte que justamente los diálogos que se lleguen a dar en relación a políticas públicas estén informados y respondan realmente a las necesidades locales, ¿no? La interdependencia de derechos, creemos que realmente es necesaria, primordial una gestión sostenible del agua y debe de abordarse sin perder de vista los otros derechos, ¿no? Como ya lo había mencionado, ¿no? Y bueno, finalmente, y el tema que nos ocupa, trabajamos con el acceso a información y la transparencia. Solo con la existencia y el acceso transparente de una información adecuada, desagregada y actualizada, es que se puede lograr la realización del derecho humanólogo y saneamiento y una planeación que reduzca las desigualdades y sea sostenido. Entonces, bueno, pues, en resumen, lo que nosotros buscamos es, por un lado, influenciar, incidir en políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, y también fortalecer capacidades para que el ciudadano tenga las herramientas necesarias para exigir sus derechos, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues, la creación de esta red, pues, origen fue el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento, en el cual trabajamos durante varios años, hasta que se logra en 2010, y, y consecuentemente, fuimos trabajando ya a nivel nacional. Esto es un, esto es un historial de referencias del derecho humano al agua y al saneamiento, no voy a, no voy a hacer alucinar, o sea, no voy a leerlo todo, pero, bueno, ya se mencionó uno de los más importantes, bueno, el origen remonta a 1949 en los convenios de Ginebra 3 y 4, con importantes referencias al acceso al agua potable, para higiene y alimentación de prisioneros de guerra y población civil. Ese es el origen de este derecho. Ya para 1966 es que tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde queda implícito, tanto en el artículo 11 como en el artículo 12, el aspecto indispensable del agua en un nivel adecuado de vida y en un derecho a la salud, ¿no? Entonces, este es el origen, o diría yo, el fundamento jurídico que ya hizo alusión Rodrigo del derecho humano al agua y al saneamiento. Y luego, bueno, se dan una serie de eventos, convenciones, protocolos, en donde se habla de este derecho, pero no es más que en 1992 en la Conferencia Internacional sobre Agua y Derecho Sostenible, en donde se hace la primera mención del saneamiento. Entonces, bueno, como verán, pasaron muchos años antes de que realmente hubiera un reconocimiento explícito de esto. A pesar de lo importante que es para la salud, tanto humana como el medio ambiente. sigue una serie de eventos. Este comité DESC emite una observación general número 15 y, bueno, es a partir de ahí que ya hay un fundamento jurídico y específico del derecho humano al agua y saneamiento como tal. Y pasan varios años hasta que en 2015, el 17 de diciembre de 2015 los estados miembro de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptan por consenso una resolución que reconoce que el derecho humano al saneamiento da derecho a todas las personas sin discriminación a tener acceso físico y asequible al saneamiento en todas las esferas de la vida que sea seguro, higiénico, social, culturalmente aceptable y que proporcione privacidad y garantice la dignidad. Esta es la primera vez que se reconoce como un derecho separado pero interrelacionado con el derecho humano al agua. Y eso es bien importante porque a pesar de que se reconoce que son dos derechos y entonces tenemos ahora que hablar de los derechos humanos al agua y el saneamiento, esto le da, digamos, esto fue con la intención justamente de que haya una mayor visibilidad puesto que el saneamiento seguía a la fecha, sigue y sigue, de hecho, va muy relegado en relación al derecho al agua. En México, bueno, esto ya lo mencionó Rodrigo, no voy a detenerme, tal vez lo único que vale la pena mencionar es que en la reforma constitucional de junio de 2012 del artículo primero digamos que se da rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte y por ende entonces realmente la manera en la que los derechos humanos al agua y saneamiento están reconocidos a nivel internacional tienen que tener tienen, digamos, la obligación las autoridades en nuestro país de promoverlos, respetar, proteger y garantizar estos derechos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. cosa que en México el tema de la progresividad pues lo hemos visto violentado en los últimos 6, 7 años con la reducción digamos del presupuesto que se le asigna al agua y al saneamiento, pequeño para ellos. El contenido normativo del derecho humano al agua y al saneamiento bueno pues tiene básicamente cinco dimensiones, criterios que suelo llamarles el de disponibilidad que tiene que ver con la cantidad de agua y la continuidad del acceso, es decir, tiene que estar presente en todo momento que uno lo necesita, eso significa 24 horas sobre 24. Calidad, una calidad que realmente no ponga en riesgo la salud y en ese hablaré un poco más detenidamente más adelante. Aceptabilidad, esta aceptabilidad tiene que ver más con cuestiones culturales, accesibilidad tiene que ver con una cuestión de cercanía, de no ponerse en riesgo y que realmente sea accesible. Asequibilidad es un término que hace alusión al aspecto de accesibilidad pero financiera o económica más bien, que no debe de poner en riesgo otros derechos, como la alimentación o el techo, en fin. Y tenemos cinco principios que tratan de la no discriminación, del acceso, información, transparencia y rendición de cuentas, que de hecho a veces se dice que son cuatro principios o cinco, en fin, porque en inglés meten todo en accountability en términos. Pero creo que en español es bastante más interesante porque tenemos acceso a información que es una cosa y luego la transparencia de esta información para la rendición de cuentas. Tenemos el principio de la participación en la toma de decisiones y esto de alguna manera en nuestra constitución pues quedó explícitamente mencionado que la ciudadanía tiene un papel en la toma de decisiones y el concepto del principio de sustentabilidad y no regresión. La sustentabilidad tiene tres aristas, sustentabilidad financiera, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social. Este es el marco. Tenemos, me voy a ir más rápido para justamente poder llegar a los temas de interés. Sin embargo, sí quisiera yo tomar un poquito de tiempo para hablar sobre el derecho humano al saneamiento en particular. Y tomo estos minutos porque realmente creo que es algo que necesitamos pues difundir cada vez más porque el derecho humano al saneamiento no es nada más el tratamiento de agua. Como en muchos casos se malentiende y eso ya es un buen, eso ya es una buena, eso ya es como una buena, es un buen entendimiento hasta un cierto punto porque originalmente se decía sanitation y se, y la traducción era drenaje, ¿no? Ese era como el, como se manejaba. Sin embargo, realmente el derecho humano al saneamiento se define como el derecho a un sistema de saneamiento que recolecte, transporte y traslade las aguas residuales o los bioresiduos de forma salubre, higiénica, segura, social, culturalmente aceptable y que proporciona intimidad y garantice la dignidad. Entonces, un sistema de saneamiento es un proceso que lleva varios pasos. Se tiene que entender que el primer paso es el que, es la tasa de baño, es la interfase con el usuario, es el baño. Ahí empieza el derecho humano al saneamiento, pero no se puede quedar ahí. Como generalmente sucede en muchas zonas marginadas, pues acaban siendo letrinas y se dice, ah, pues ya con eso se cubre y no es así porque realmente tiene que tener un sistema de recolección, de almacenamiento, de tratamiento, de conducción si lo lleva, tratamiento centralizado o semi centralizado o descentralizado incluso y finalmente una disposición o uso final. No es, voy a dejar aquí una herramienta, una herramienta para sistemas de saneamiento en zonas rurales de América Latina porque bueno, no es propiamente nuestro tema pero sí se vincula con la calidad de agua que es el tema que quisiera abordar. Este, el saneamiento entonces como derecho humano pues debe de garantizar un acceso a un sistema de saneamiento y este debe de ser seguro, físicamente accesible, de calidad aceptable y adquirible. Sin embargo, pues en muchas de las zonas rurales lo que nos encontramos son este tipo de infraestructura que vemos en las fotos. yo he visitado muchas escuelas en zonas de alto grado de marginación y me encuentro con unas situaciones espeluznantes. Y otra de las situaciones espeluznantes que uno puede llegar a ver es este tipo de vertidos sin ningún tipo de tratamiento en los cuerpos de agua directamente. Entonces, bueno, en América Latina había reportado altos grados de cobertura en servicios de saneamiento en 2015, aparentemente en México ya teníamos una cobertura fantástica, más de 90% de cobertura de agua potable y en cuestiones de saneamiento teníamos más del 75%. Entonces, bueno, pues claramente cualquiera de nosotros que vivimos en México sabemos que esto es completamente incongruente porque pues ninguno de nosotros podemos beber agua de nuestra llave, por ejemplo, el más simple. Y bueno, también sabemos que pues alrededor del 90% del agua en cuerpos de agua están contaminadas. Entonces, bueno, aquí hay algo que no es del todo congruente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es ahí donde nosotros nos empezamos a involucrar y a investigar y a deshacer data porque estas cifras básicamente esconden y siguen escondiendo muchas realidades. En su mayoría de estas cifras lo que miden es la existencia de una infraestructura pero no un acceso real al agua podemos tener la presencia de una llave pero pues no sale agua o sale de una pésima calidad o llega de vez en cuando y nada, pues agua potable se dice, se habla pero en realidad no es potable. Entonces, esa normalización de hablar de agua potable cuando no es potable es un poquito esquizofrénica y de hecho creo que es algo que tenemos que ir cambiando en nuestra forma en la forma de hablar de la con agua el agua potable no es potable entonces tenemos que revisar esto porque la norma 127 pues ya lo exige y sin embargo ninguna del agua provista es de esa calidad. En caso de saneamiento pues se reporta la presencia de un desagüe pero este pues vierte en barrancas, ríos, mar y de hecho eso es legal así está el marco para que se considere como saneamiento. Los promedios estadísticos invisibilizan a los grupos de mayor grado de marginación los cuales son supuestamente la población meta tanto para las políticas públicas nacionales como las de la Agenda 2030 que ya mencionó Rodrigo los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible y bueno creo que aquí lo que es muy importante es que justamente el acceso a la información y la transparencia son fundamentales. El acceso a la información sobre todo desagregada es la que nos permitiría identificar cuáles son esas poblaciones de mayor grado de marginación para entonces enfocar y planear las políticas hídricas y los programas para cubrir e incrementar digamos el acceso al agua y al saneamiento en estas comunidades. Sin embargo las políticas hoy en día en México pues tienden a a infraestructura de gran de gran envergadura sin que forzosamente estén respondiendo a estas necesidades de reducir las brechas de desigualdad. Esfuerzo bueno ha habido un esfuerzo de mejora en el sentido de que pues hemos pasado a un nivel internacional de los ODM que no lograron gran cosa en 15 años al programa digamos de ODS que percibe bueno que hizo un gran esfuerzo en generar una escalera de acceso a y no solamente una escalera de de cómo ir llegando a cubrir un acceso al agua gestionado de forma segura sino que también hicieron mejores definiciones sobre lo que significaba un acceso básico o un acceso gestionado de manera segura. A nivel de América Latina pues pasamos por este tipo de ajustes se pasó de 96% de acceso a un 65% realmente de acceso y esto y esto en México en realidad cuando se integró el tema de continuidad y tema de calidad pasamos a 43% de acceso a un servicio de agua estable gestionado de manera segura. Y en cuestiones de saneamiento pues la brecha y el cambio fue completamente más drástico fue de 86% pasó a 22% y de hecho en México estamos por debajo de este promedio. Algo que es importante mencionar pues es que finalmente el 88% de las muertes por diarrea están relacionados a la falta de agua limpia y segura y al saneamiento de higiene. Es la quinta causa de mortalidad infantil en enfermedades infecciosas intestinales en México esto es información de México 48% de las muertes relacionadas a enfermedades infecciosas intestinales podrían ser evitadas justamente si se pudiera tener acceso adecuado y de calidad. El 80% del agua residual es descargada sin ningún tratamiento esto es a nivel mundial pero en México me parece que incluso es más. Solo 29% del agua total doméstica servida recibiría algún tipo de tratamiento esto es información ya un poco vieja pero del subsector del agua potable y agua y saneamiento de Conagua y según información de Conagua el porcentaje es mayor para aguas industriales entonces por cada peso invertido y eso vale la pena subrayar por cada peso invertido en aguas y saneamiento de higiene se ahorra en sistemas de salud 8 pesos esto es un dato de una doctora la doctora Ortiz Pérez investigadora de la UNAM que ya hizo este cálculo entonces bueno vale la pena mencionar que si hubo un cambio un esfuerzo para hacer que la gestión del agua ya no sea tan sectorial sino que tenga una visión un poquito más amplia en donde se evidencia pues la vinculación que el agua tiene en todos los objetivos de desarrollo sostenible en particular creo que vale la pena mencionar que tiene que ver con salud que tiene que ver con los ecosistemas que tiene que ver con género ya se mencionó el tema de como las mujeres no solamente pierden tiempo sino muchas posibilidades tanto de estudio como de trabajo por ser las responsables de proveer el agua a sus familias y bueno creo que si son de estos marcos que vale la pena tomar de referencia sin embargo pues llevamos cinco años y ni siquiera contamos con metas nacionales entonces bueno no podemos estar esperando y en ese sentido pues como ciudadanos tenemos que ser activos proactivos tanto para exigir como para colaborar estas son las escaleras que mencionaba para poder ir accediendo a los distintos niveles y como están considerados digamos los niveles para realmente llegar a un servicio gestionado de manera segura en términos de agua pues tiene que estar accesible en la vivienda tiene que ser disponible cuando se necesita y tiene que estar libre de contaminación y es en este en este aspecto que me gustaría concentrar ejerciendo entonces bueno vamos a entrar a la tercera a la tercera y última sección estoy nada más checando el tiempo que tengo y en este en esta sección lo que vamos a ver es cómo es que a través del acceso a la información podemos darnos cuenta de la mala calidad de los servicios que nos están ofreciendo y cómo esto se convierte en una herramienta de incidencia y de colaboración para la búsqueda de soluciones entonces bueno aquí sí me gustaría abordar de manera más precisa el principio de acceso a información transparencia y rendición de cuentas que conlleva el derecho humano los derechos humanos al agua y al saneamiento el acceso a la información en sí es un derecho humano y es indispensable para la realización de todos los otros derechos humanos es un requisito previo para la participación activa libre y significativa y la gobernabilidad y los procesos de rendición de cuentas sólo se pueden fortalecer si existe un público informado y es ahí donde nosotros tenemos un papel importante de ir informando a la ciudadanía para que entonces pueda exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades por las decisiones tomadas por ejemplo porque se invierte en grandes mega infraestructuras y no en pequeñas infraestructuras que estén realmente proveyendo y respondiendo a las necesidades de las poblaciones rurales por ejemplo la apertura es uno de los mejores antídotos contra la falta de transparencia y la corrupción y entonces en ese sentido creo que es importante más allá de decir ah todo es corrupto y todo y es imposible pues no no es imposible tenemos que ir abriendo y abriendo la información haciéndonos como ciudadanos pues responsables también de buscar esta información de solicitarla tenemos una ley general de acceso a información y transparencia que tenemos que hacer uso de ella porque porque si no tenemos esa información entonces nos dejan completamente fuera de la elaboración de políticas y particularmente individuos y comunidades con menos recursos y marginadas quedan generalmente son generalmente objetos pasivos de la elaboración de las políticas y de ahí que es importante pues llevar esta información sobre todo a las personas que no tienen acceso el acceso a la información transparencia y rendición de cuentas son aspectos fundamentales que generalmente además son subestimados no se le conoce como un derecho pero son fundamentales para fortalecer el sistema de gestión del cual ya hablamos que hay una cantidad de desigualdad estructural y desigualdad punto desigualdad absoluta y para lograr la universalización del derecho humano al agua y saneamiento entonces creo que es un principio que no debemos de olvidar cuando estamos pensando justamente en la ley general de aguas es un principio que debe quedar puesto que la ley general de aguas es una ley que se solicitó para la reglamentación del derecho humano al agua y saneamiento pero no hay que olvidar que existen todos estos principios que también tienen que quedar plasmados en esta ley el criterio de calidad de agua del derecho humano al agua es el otro criterio que quiero subrayar porque bueno tiene que quedar clarísimo la calidad de agua que solicita este derecho es agua potable pero de verdad no agua potable como se utiliza el término en México se debe de garantizar la calidad y seguridad de los servicios de agua y saneamiento para proteger la salud de los usuarios y del público en general entonces desde la perspectiva de los derechos humanos es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones el agua debe de ser de una calidad tal que resulte segura para el consumo humano es decir para beber y para preparar alimentos y para la higiene personal y doméstica sabemos sabemos que por ejemplo en zonas como como Iztapalapa el agua que reciben ni siquiera la pueden usar para bañarse tan mala es la calidad con la que la reciben y esto es bien importante no debe contener microorganismos substancias químicas ni radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud y eso lo subrayo por lo que vamos a ver a continuación entonces bueno en México y eso es una reflexión de las últimas semanas es nos resulta normal tener que comprar el agua para beber tú le preguntas a cualquier persona y es como normal o sea ya ya ni lo cuestiona uno esto debe de cambiar la ley actual tiene una norma que establece límites permisibles para asegurar el agua apta para uso y consumo humano es la norma 127 de la Secretaría de Salud entonces bueno todo esto para llegar a este tema en el que hemos estado trabajando de manera colaborativa Cantar o Azul el Inventario Nacional de Calidad de Agua y la Red de Acción por el Agua y nos hemos dado a la tarea de ejercer nuestro derecho al acceso a la información en cuanto a la calidad de agua que es suministrada en las escuelas en el país y hago una acotación esto que voy a platicar tiene que ver exclusivamente con las escuelas que entraron en el marco de un programa del Instituto Nacional de Infraestructura Escolar digamos es el instituto que provee de infraestructura a las escuelas entonces bueno ¿qué fue lo que hicimos? pues obtuvimos información sobre dictámenes emitidos por el INTA vía la plataforma de transparencia de los ejercicios de este programa del 2016 al 2019 tardaron en la plataforma de acceso a la información tardaron más o menos mes y medio en entregar lo cual ya es bastante pero bueno nos la entregaron pero la entrega fue en PDF y no en datos abiertos como lo mandata la Ley General de Transparencia de Información Pública estos datos bueno pues en PDF como bien se podrán imaginar imposible de manejarlos analizarlos como tal entonces tuvimos que hacer un enorme esfuerzo de sistematización de la información más de 80 mil líneas de parámetros tiempo recursos necesarios que nos habríamos podido perfectamente ahorrar si nos hubieran entregado con la Ley de Indica y bueno con el fin de poder devolver esta información a la población la hemos digamos con plasmado en una plataforma de calidad de agua en escuelas la cual vamos a presentar en unos días una plataforma que es de muy fácil comprensión tanto para entender si cumple o no la norma establecida para el uso y consumo humano del agua como para informar sobre el impacto que puede tener en nuestra salud el grado de alerta que esto infiere y también algunos pasos y herramientas para iniciar actividades que puedan ayudar a cambiar esta situación de riesgo es decir ser también proactivos en la búsqueda de soluciones y para ello también hemos iniciado desde hace más de alrededor de dos meses diálogos con distintas entidades federales que consideramos que necesitan perdón espero que nos esté metiendo el ruido de afuera ya ya se fue y tenemos a Jonathan Jiménez dando vueltas por muchos lados perdón retomo retomo en lo que estaba bueno y aparte de esta de esta plataforma de calidad de agua que vamos a lanzar hemos estado iniciando diálogos con distintas secretarías la de salud evidentemente educación medio ambiente con agua el INIFED o FEPRIS en fin una serie de instancias que consideramos que son primordiales para la resolución de esta de esta situación que hemos encontrado y en ese sentido pues es información que no les puedo dar toda la información ya que la vamos a presentar el día 10 de noviembre a las 11 de la mañana pero si les puedo adelantar algunas cifras que son alarmantes reciben agua que pone en riesgo su salud en localidades de al menos 198 municipios de 22 estados de la república con contaminación por arsénico el arsénico puede generar cáncer en la piel vejiga hígado que no es así como problemas metabólicos ahorita vamos a ver unas cuantas también sobre eso 227 municipios de 24 estados de la república con contaminación de cloruro y 598 municipios de 28 estados de la república con contaminación por coliformes fecales las coliformes fecales pueden generar enfermedades gastrointestinales de las cuales justamente son origen de mortalidad origen también de muchas horas de enfermedad de personas de malnutrición de frenado de crecimiento y bueno para nosotros fue muy muy sorprendente encontrar que tuviera tal cantidad de presencia de contaminación de coliformes fecales esta plataforma tiene digamos busca informar a la ciudadanía en general pero a la comunidad escolar es decir van a poder van a poder buscar la escuela en el municipio si es que formen parte de Tocodá o no sobre la calidad de agua que reciben sus planteles eso es bien importante es el agua que se provee directamente en la escuela y muy posiblemente esta misma calidad es la que reciben hogares cercanos pero bueno también esta plataforma está dirigida a autoridades escolares autoridades municipales así como bueno las autoridades del agua y salud la organización mundial de la salud ha identificado 10 10 substancias químicas que constituyen una gran preocupación ay perdón ya no sé cómo regresar esto ahí está que constituyen una gran preocupación en salud pública dentro de los elementos que encontramos en las escuelas identificamos bueno arsénico y sur que ya mencionamos pero también hay plomo manganeso sulfatos nitratos en fin pero bueno tenemos tres al menos que forman parte de estos 10 químicos de mayor preocupación en la salud pública el origen de esta contaminación y particularmente este tipo de químicos es una contaminación de origen hidrogeológico muchas sustancias químicas cuando se utilizan adecuadamente pueden incluso contribuir significativamente al mejoramiento de una calidad de vida pero otras sustancias químicas son muy peligrosas y pueden incidir negativamente en nuestra salud cuando no se administran de forma adecuada y hago énfasis en el cuando no se administran de forma adecuada porque justo es el caso en nuestro país y está vinculado justamente a la explotación del agua subterránea y la manera en la que se explota efectos tóxicos para exposición crónica arsénico bueno pues aquí están todos los posibles impactos en la salud neurotóxicos genotóxicos cáncer cardiovasculares hepatóxicos del hígado cuestiones metabólicas lesiones en la piel esto es algo que se ve mucho en México en términos del impacto de floduro bueno pues afecta sistemas reproductivos en órganos renales cardiovasculares neurotóxicos óseos y particularmente se conoce mucho el efecto en la salud en lo que le llaman la fluorosis dental este es otro de los aspectos que se ve mucho en nuestro país entonces bueno los tóxicos identificados en el agua son de origen tanto hidrogeológicos como antropogénicos y tiene según la concentración un alto impacto en la salud los niveles altos de contaminación de origen hidrogeológico son resultado de una mala gestión por parte de la comunidad federal y ahí sí lo subrayo porque realmente hay una tendencia a decir no la calidad de agua es solamente responsabilidad del gobierno municipal porque el artículo 115 así lo dicta y no es así o sea sin duda la autoridad municipal tiene mucho que ver con el otro tipo de contaminación que ahora voy a hablar pero la de origen hidrogeológico son resultado de una mala gestión del agua en nuestro país que no asume su responsabilidad en el debido monitoreo vigilancia y sanción de la extracción del agua ni de las consecuencias de sobreconcimiento y bueno esto aquí es donde se vincula con todo lo que hemos estado hablando del grave problema que tenemos en nuestro país en relación a la manera en la que se gestiona y se otorga concesionamientos de agua subterránea cómo se tiene perdida la mitad de estos de estos volúmenes de agua concesionados y cómo no se mide ni se tiene un modelo que contemple verdaderamente la los sistemas de flujo que que circulan debajo del subsuelo hablaré de esto un poquito más tarde pero bueno el otro origen de la contaminación que tenemos es de origen antropogénico esto quiere decir que de alguna manera nosotros lo estamos provocando tanto porque son desechos que generamos pero también por la la falta de responsabilidad de las autoridades que 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 permiten digamos las malas prácticas de verter bueno no solamente las autoridades o sea el mismo sector público perdón el sector bueno sí sector público por un lado y sector privado por el otro que no asume su responsabilidad en el tratamiento de las aguas y yo creo que a estas alturas el sector privado tiene que entender que si sigue con esas prácticas se va a quedar sin agua también porque si no asume su responsabilidad en el tratamiento de estas aguas en un momento dado su recurso primordial porque para todo proceso industrial ya lo dijo Rodrigo para todo proceso industrial de transformación se requiere de agua entonces existen existe una pésima práctica y muy generalizada práctica de verter agua sin tratamiento tanto de origen agrícola como industrial como doméstico en los cuerpos de agua y en relación a estas últimas las las de origen doméstico es decir las plantas de tratamiento que el gobierno municipal debería de estar operando y manteniendo pues no hay fondos que aseguren ni las capacidades adecuadas para para operar ni para el mantenimiento de estas plantas construidas supuestamente para para justamente evitar el tipo de contaminación en cuerpos de agua lo cual pues es una responsabilidad que es compartida entre autoridades municipales porque digamos tiene la la obligación de digamos por el artículo 115 de proveer el servicio de agua y saneamiento pero también es una responsabilidad estatal y federal de asegurar que la construcción de dicha infraestructura tenga y asegure presupuesto adecuado para la operación y mantenimiento entonces bueno pues tenemos que los sistemas convencionales centralizados han probado ser un fiasco pero es un fiasco básicamente pues porque no hay una vigilancia no hay una sanción se puede impunemente seguir vertiendo y nadie dice nada pero también es urgente un monitoreo y la transparencia de estos volúmenes que se vierten la calidad de agua en el estado de México en el año 2011 la Conagua ejerció 335 millones de pesos en 11 obras solo 5 se iniciaron a tiempo ninguna se concluyó y esto es un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre Conagua esto es nada más como un ejemplo para hablar de las plantas de tratamiento y que sabemos que en México pues tenemos un gran panteón de estas plantas es decir miles de millones de pesos del erario público en calidad de cementerio y es ahí donde yo también pues cuestiono si hay o no hay dinero en realidad hay dinero este dinero no se está no se está invirtiendo de manera adecuada no se está invirtiendo en infraestructura que verdaderamente resuelva la problemática o responda y responda y responda a las necesidades de las poblaciones muchas veces se construyen megapresas se construyen mega plantas de tratamiento pero pues el interés está en la construcción misma de estas infraestructuras pero realmente no resuelven el problema entonces bueno pues un poco aunando y pensando en cosas que dijo Rodrigo en donde realmente tenemos que cambiar tenemos que transitar a un sistema de gestión sostenible del agua y del saneamiento por un lado tenemos en la pantalla pues esta famosa estructura de gestión integrada de recursos hídricos la cual es un modelo teórico diría yo porque en su aplicación ha fallado bastante pero si este modelo de gestión integrada de recursos hídricos se asegura y se fortalece el aspecto de la participación inclusión de la ciudadanía y los aspectos sociales también dentro de esta gestión y a esto le sumamos un sistema de saneamiento sostenible descentralizado sobre todo en las zonas rurales de nuestro país que es donde tenemos la mayor brecha de desigualdad en el acceso al saneamiento y donde tenemos una muchísimo más flexibilidad y posibilidad de hacer sistemas descentralizados pues es con estas dos que podríamos empezar a romper paradigmas e ir transitando a otro tipo de modelos que permitan realmente cumplir con los aspectos de sostenibilidad y el derecho humano a un medioambiente sano el derecho humano a la salud el derecho humano al agua y al saneamiento en fin y bueno podemos incluso decir lo mismo en cuestiones de la agenda 2030 entonces todo esto para decir que necesitamos ir cambiando y rompiendo paradigmas entonces bueno pues para ir finalizando en México hay grandes retos en información transparencia rendición de cuentas que fomenten una planeación y gestión sostenible y equitativa del agua y en ese sentido y en ese sentido voy a ver si no estoy logrando quitarme de la pantalla pero bueno Natalia aprovechó la pausa quedan siete minutos perfecto bueno en esta diapositiva me gustaría concentrarme y regresar a varias de las preguntas que incluso se hicieron y de hecho juntarlo a una de las presentaciones que hubo al inicio de la semana en relación al acaparamiento del agua creo que la base de datos que tenemos hoy en la calidad de agua que se provee a las escuelas sería súper interesante cruzarlas con la base de datos de dónde se encuentran estas industrias que presentaron creo que eran cerveceras refresqueras pero también con otros mapas que han sacado sobre las concesiones de agua minera y ver esta relación que hay entre el agua que se provee y la calidad de agua y los contaminantes que esto implica y esto lo digo pues porque en realidad lo que nos está sucediendo es que tenemos altos grados de contaminación de agua subterránea que generan impactos en la salud porque carecemos enormemente de información precisa actualizada confiable relevante para conocer realmente la dinámica del ciclo del agua en el subterráneo aquí y desafortunadamente no logro quitar mi pantallita quitarme a mí misma del diagrama pero es un diagrama es un diagrama de la maestra de la ingeniería perdón Alesia Cachadurian Maras que acaba de publicar un artículo muy interesante en donde plasma los mapas de zonas de descarga y zonas de recarga en el país en base a la vegetación y la cobertura vegetal más bien la topografía y la cobertura vegetal y el suelo la composición del suelo de nuestro país para identificar estas zonas de descarga y de recarga y vinculándolo un poco a preguntas que se hicieron quisiera aprovechar de decir ¿qué es lo que ha pasado? el modelo que se utiliza hoy en día es que se calcula lo que entra y lo que sale y cuando se habla de lo que entra es el agua que llueve pero no sabemos cuánta agua de esa que llueve realmente se infiltra a estos sistemas de flujo y lo que sale pues es lo que sale digamos por manantiales y por pozos pero el problema no es tanto la medición el problema es la anarquía con la que se ha entregado estas concesiones la falta de información de estos volúmenes concesionados porque en realidad el tema de postos pues se podría perfectamente se podría perfectamente ir resolviendo poco a poco por supuesto siempre se dice que no hay dinero pero luego cuando uno revisa los documentos de la Auditoría Federal de la Auditoría Superior de la Federación realmente hay muchísimo dinero que no forzosamente nos está dando resultados entonces se podría poco a poco ir colocando medidores los cuales de por sí tampoco son tan caros medidores que nos pudieran estar arrojando información en tiempo real de estos pozos por ejemplo estuvieran midiendo estuvieran viendo el nivel de profundidad en fin una serie de datos que se pueden dar de una forma muy hoy en día muy sencilla no se trata no se trata no es tan complicado en muchos en Estados Unidos por ejemplo el 25% de lo que llueve se logra recargar en los sistemas de flujo entonces este modelo en el que se cree que lo que llueve es lo que hay y lo que sale en fin es un modelo que aparentemente podría ser lógico para la década o para tiempos pasados pero es urgente actualizar el modelo de gestión y con nuevas metodologías que permitan realmente conocer cómo funcionan los flujos la dinámica y la composición de estos flujos subterráneos y digo la composición porque al final de cuentas la presencia de arsénico y flúor tiene mucho que ver también con la manera en la que se extrae específicamente el flúor se podría minimizar la concentración del flúor si la forma en la que se saca el agua tuviera ciertos ritmos se hiciera una gestión verdaderamente pensada de cómo se extrae esa agua con qué fuerza y durante cuánto tiempo se puede sacar esa agua entonces son solamente algunas ideas de cómo se puede ir transitando porque sí me gustaría también ir rompiendo un poquito de mitos y paradigmas con los que vivimos este paradigma de los acuíferos aquí también verán hay una foto en la que en Estados Unidos podemos ver esas grandes lagos que parecen lagos pero son lagos porque son regiones hidrogeológicas que son como verán muchísimo más grandes y en México tenemos un sinfín de puntitos de colores que corresponden a los famosos acuíferos y entonces a mí la verdad que yo cuando conocí esta o sea cuando vi este mapa me sorprendí muchísimo dije ¿qué es esto? ¿cómo es posible que arriba tengamos grandes zonas hidrogeológicas y en México tenemos así como si fueran cubetitas con fronteras muy acotadas y cuando tenemos una estructura geológica continua ¿no? o sea Estados Unidos no o sea por abajo es lo mismo entonces de hecho esta idea de que en el norte no hay agua en el sur hay más agua pues es para mí ya un mito que se está rescrebajando o sea yo sí tal vez hace 15 años me lo dicen y lo creo pero hoy en día ya no se sostiene en más o menos el 55% del país es zona zona seca semiárida pero eso solamente indica que hay poca lluvia no significa que no haya un una un flujo de agua subterránea ¿cómo explica uno que que los que las empresas digamos que la inversión directa extranjera se está instalando en toda esa zona del país donde donde con agua dice que no hay agua y sin embargo ustedes creen que realmente se instalarían si supieran que no hay agua hay cosas ahí que no tienen mucho sentido ¿no? dos minutos Natalia yo creo que con eso voy a cerrar y dejaremos digamos el debate para las preguntas pero antes de eso sí me gustaría invitarlos a la presentación virtual de la plataforma de calidad de agua en escuelas de la cual les hablé hace un par de diapositivas será el martes 10 de noviembre a las 11 de la mañana por ahí hay un hay un vínculo para registrarse y si no bueno estará estará rondando en las redes sociales de San México Cantar Azul Inca seguramente este y en el marco digamos de esta plataforma estaremos teniendo tres paneles de discusión justamente porque lo que queremos es que esta herramienta no nada más se queda como una herramienta de consulta ya vimos qué calidad tenemos sino más bien a discutir qué es lo que esta mala calidad de agua que se nos está proveyendo cuando ya tenemos una ley perdón una norma y seguimos teniendo una pésima calidad de agua entonces la norma existe no necesitamos ninguna ley nueva no necesitamos esperar a que la ley general de agua esté la norma 127 existe y simplemente se tiene que cumplir entonces nosotros como ciudadanos tenemos todo derecho de exigir que se cumpla esta norma y tenemos que ir discutiendo cómo vamos a lograr y por eso estos paneles de discusión en donde invitaremos a distintos distintas instituciones de gobierno de academia de sociedad civil a platicar en el panel uno sobre la importancia y retos para cumplir con el criterio de calidad de agua el principio de acceso a información solicitado por el derecho a la agua de saneamiento y el panel dos será sobre el agua de buena calidad sistemas de saneamiento y condiciones de higiene específicamente en la escuela y el panel tres tendrá que ver más sobre los retos de garantizar agua de calidad para consumo y reducir los riesgos a la salud por mala calidad de agua y bueno pues con esto me despido les agradezco muchísimo no me acostumbro a hablar así en monólogo pero bueno este afortunadamente ya apareció Carolina Escobar en la pantalla y ya se siente menos raro no lo logro no me acostumbro a estar así pero bueno pues quedo con gusto para contestar preguntas debatir platicar en fin muchísimas gracias ok muchas gracias maestra Natalie seguín por esta presentación bueno hay varios comentarios y preguntas voy a leer bloques comentarios de Katy en relación a lo que recibimos como agua potable debería definirse como agua entubada pues no es potable en el medio rural en muchos sitios no es siquiera agua entubada pues la población la debe ir a buscar al punto de suministro como piletas o tanques elevados otro comentario voy a leer como cuatro comentarios de Olga Xochitl Cisneros desafortunadamente en México las inversiones que se hacen en las plantas de tratamiento no se han valorado para realmente tratar el agua para reusarla y darle un valor agregado que genere ingresos para las propias comunidades a través de su reuso en diversas actividades económicas Mauro Plata como en muchos casos si pides que se cumplan tus derechos humanos te ven como una persona conflictiva está como ejemplo los luchadores sociales que son asesinados de Alejandra Peña comportamientos como el normalizar la compra de agua para beber y naturalizar las cuestiones de agua como la escasez es algo muy común y es parte de nuestra cultura del agua que es necesario cambiar Mauro Plata como en muchos casos si pides que cumplan ah ya perdón lo leí de Perla Castillo en los casos de contaminación del derecho humano al agua se cruza directamente con el derecho humano medio ambiente sano lo cual amplía las posibilidades de denuncia y de demanda finalmente de Pilar Saldaña para tener un saneamiento adecuado es necesario que los organismos operadores inviertan en infraestructura y que los usuarios paguen el servicio hay muchas felicitaciones por la información por la ponencia etcétera y paso a leer dos preguntas nuevamente Mauro Plata dice ¿en cuánto tiempo considera que sea una realidad el cumplimiento de la norma oficial mexicana la norma 127 sobre salud ambiental y agua para uso y consumo humano límites permisibles de calidad y tratamiento o sea que debe someterse el agua para su potabilización de acuerdo con las políticas públicas del actual gobierno la pregunta es ¿en cuánto tiempo considera que sea una realidad el cumplimiento de esa norma de acuerdo con las políticas actuales? Y de María Eugenia González ¿la información de contaminación la publicarán en algún lado y cómo podríamos tener acceso a esta información o para su consulta? Bien adelante Miren en realidad en cuestión bueno hicieron alusión a este tema de la normalización de la compra de agua o de instalación de sistemas de agua de lluvia en la casa en la que uno se tiene que arreglar para asegurarse de tener agua para beber ¿no? Creo que creo que los medios de comunicación han abonado mucho a estos malos entendidos y a esta desinformación más bien tanto en las cuestiones de de ver normal que el agua para beber siempre se debe de comprar por separado y por el otro lado este concepto de escasez es un concepto que cada vez me cuesta mucho más trabajo de usar porque en realidad la escasez natural pues realmente no tenemos yo diría que es una escasez generada por una desigualdad en las políticas públicas que tenemos y regreso entonces al aspecto de la importancia de la generación de información que es antes del acceso a información la generación de información o sea muchas veces el acceso esa información no se logra porque nos dicen es una información que no tenemos y en muchas ocasiones es real es una información que no se mide y entonces nos quedamos como en ese ciclo ciclo vicioso en el que ah no se mide no la tenemos y entonces seguimos planeando sin tener información entonces creo que hay o sea cómo lograr llegar a que se cumplan la norma 127 pues empecemos con generar la información que necesitamos para asegurarnos que vamos a tener los parámetros que la norma 127 que por ahí en un comentario mencionan que fue modificada en el 2000 se pueda cumplir y aprovecho el paréntesis para mencionar que esta nueva norma 179 que sacaron hace nada hace unos días sobre en realidad tiene que ver con la manera en la que los servicios se tienen que proveer pero no cambia ni sustituye los parámetros que deben de ser medidos nada más porque lo acabo de ver pasar por ahí entonces ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar a ello? híjole la verdad es que soy pésima para calcular tiempos pero lo que sí puedo decir es por dónde empezar en la generación de información y para generar la información necesitamos medirla necesitamos tener muchísimo más puntos de medición y en ese sentido o sea creo que tiene que ser un esfuerzo de muchos lados yo creo que la medición que se da por terceros tendría que ser autorizada como organizaciones de sociedad civil o academia que tienen bases de datos de información tendría que poder de alguna manera integrarse esa es una forma que podemos pensar en la que haya una colaboración y que no nada más recaiga todo en la Conagua o en el IMTA creo que tenemos que también ir pensando en cómo ir abonando pero también y sobre todo hay que saber que la industria privada tiene información y toda información que tiene que ver con un bien nacional como lo es el agua y de interés público tiene por ley por la ley que nos rige en temas de transparencia a información tiene que ser puesta a disposición del público entonces yo empezaría por solicitarle toda la información a todas las industrias que están asentadas en nuestro país sobre todo las del norte de nuestro país en donde estoy segurísima que están haciendo monitoreo continuo del agua que están extrayendo entonces bueno creo que por ahí dejaría esto no sé si hay otras cosas que mencionaron bien bueno hay muchos más comentarios hay una discusión respecto al número de la NOM y su actualización junto a la problemática a ver Teresa Álvarez dice junto a la problemática que menciona la expositora y que añade la necesidad de actualización de la NOM sobre descarga de aguas residuales tratadas a cuerpos de receptores ya que al menos para las características de fragilidad del agua subterránea en la península de Yucatán es urgente su atención además por supuesto asegurar que se cuente con la infraestructura y el personal para dar seguimiento por parte de la autoridad de su cumplimiento y nuevamente excelente presentación gracias por compartir la información felicitaciones a los ponentes esto lo dicen Amparo Pérez Pedro Guido Petronilo Cortés pues hay que ver las profundidades a que se está extrayendo el agua y nos hacen el anuncio que ya se actualizó la una NOM del agua para uso y consumo humano acaba de actualizarse y que salió en el diario oficial de la federación el 22 de octubre la 127 bien hay comentarios felicitaciones a los ponentes coincidencias Vanessa González dice que felicitaciones además de vigilar el cumplimiento de la NOM 127 se necesita urgentemente su actualización ya que la última versión es de hace 20 años muchos de los límites permisibles de los parámetros que se miden ya están totalmente rebasados en comparación con otras normas internacionales y gracias por la atención y muchos más comentarios muchísimas gracias por compartir excelente exposición muchas gracias muchas gracias a todos los que han participado en este en este diario conversatorio si quisiera mencionar algo hablaron de la península de Yucatán es muy importante entender que la península de Yucatán es una zona cárstica en donde la dinámica del agua subterránea es completamente distinta a la de las zonas no cársticas existen unas zonas cársticas en Coahuila en Baja California posiblemente hay algunas que no recuerdo pero en las zonas cársticas lo que tenemos es una una muy alta percolación que genera flujos más bien que genera ríos subterráneos a diferencia de estas otras zonas en donde el agua fluye en las rocas literalmente en las zonas cársticas más bien tenemos como ríos subterráneos entonces ahí en particular es muy importante enfatizar la urgencia de tratar las aguas de origen doméstico y agrícolas o porcícolas en particular en esa región porque están están siendo vertidas directamente en cenotes en cualquier grieta e inmediatamente llegan a estos flujos los cuales son a su vez la fuente de agua para el consumo humano entonces en relación a las a la NOM 179 que acaba de salir ya la revisamos en efecto pero es más como los procedimientos que debe de cumplir un organismo operador es un poquito es un poquito como que le están echando todavía más la responsabilidad al gobierno municipal y específicamente a los organismos operadores pero insisto la contaminación de origen hidrogeológico es responsabilidad de autoridades federales que permiten y siguen dando concesiones sin saber verdaderamente cuánta agua y cómo funciona allá abajo en muchos países ya se trabaja y se rige el agua subterránea por flujos subterráneos por sistemas de flujos subterráneos y en México seguimos con una visión que para mí ya es totalmente obsoleta de acuíferos en donde parecería que el agua no fluye de un lado al otro de pronto conectan un acuífero con otro y ponen una flechita y dicen tanta agua de aquí pasa por acá pero en realidad tenemos que entender que los flujos de agua subterránea transitan a distintos niveles de profundidad y pueden recorrer desde una decena de metros hasta miles de kilómetros desde su entrada desde su zona de recarga hasta su zona de afloramiento es decir su zona de descarga cabe resaltar y eso tiene que ver totalmente con el estudio que mencioné de la ingeniera Alessia Cachadurian de que la gran mayoría de los humedales por ejemplo está nutrida por agua subterránea y no como se creía que era como el agua superficial que llega a los humedales entonces yo realmente los invito a recuestionarse a romper estos mitos en el que el norte no hay agua el sur hay agua a ver en el norte no hay agua superficial no hay agua de lluvia hay mucha agua en el sur de lluvia pero qué pasa en el subsuelo realmente dónde están las zonas de recarga cuánto se recarga verdaderamente no es todo el agua de lluvia en fin yo los invito a volverse a cuestionar romper nuestras creencias que teníamos y porque realmente necesitamos romper paradigmas para para transitar a una gestión sostenible del agua y una gestión equitativa que permita la universalización del derecho humano al agua y el saneamiento gracias bien pues muchísimas gracias maestra Natalie Seguín bueno invito también al doctor Rodrigo Gutiérrez voy a hacer como ya unas palabras de cierre de las dos recogiendo un poco y les pido por anticipado que disculpen las omisiones voy a simplemente resaltar algunos puntos particulares de las dos presentaciones de la del doctor Rodrigo Gutiérrez pues hizo un gran énfasis en estos patrones estructurales del comportamiento institucional que apuntan a perpetuar la desigualdad en el acceso al agua en México y esto es un tema que nuevamente retoma la maestra Natalie Seguín al final con esta con haciendo énfasis en estas desigualdades y como el sistema administrativo legal y demás apunta hacia mantener estas desigualdades también un aspecto bien importante que mencionó doctor Gutiérrez fue la misma definición del agua que pasa incluso por un tema si se me permite axiológico de cómo partes de una visión antropocéntrica en donde de dominación y del agua como un recurso que hay que concentrar dominar medir limitar y demás por ejemplo ayer hacían unos comentarios sobre que la culpa básicamente era de los ríos porque transitan libremente entonces hay una visión de antropocentrismo tenemos que dominar el agua decirle por dónde va para dónde va qué usos debe tener y cuánto se necesita entonces y una administración que es parte de allí mismo y que se basa en el control de esa agua a partir de la infraestructura y un control centralizado del cual se deriva todo el desarrollo legal que justifica este tipo de administración y desde allí entonces nos hace unas sugerencias orientadas hacia un énfasis en un marco legal con el que ya se cuenta no es un marco legal que hay que inventar sino un marco internacional legal con el que ya se cuenta que es mucho más amplio y que a partir de allí podemos basar una nueva reglamentación del derecho humano al agua también en la definición misma del agua lo que acabo de decir junto más bien como un bien social y cultural y no como un bien económico o como un recurso a dominar sino más bien como un bien social y cultural con todo lo que esto implica igualmente cambiar esta gestión autoritaria por una más participativa comunitaria y algo que los dos hicieron mención y es lo localizado es decir pensada más en términos de territorios cuya expresión atraviesa por la concepción del lugar y la concepción de todo lo que hay allí y todo lo que sucede es decir una construcción social del territorio y a esto se orienta un poco esta gestión más localizada donde se reconozca la gestión comunitaria donde se reconozca el conocimiento que tienen las comunidades y pueblos indígenas respecto a la propia gestión de sus bienes como no solamente el agua sino también otros bienes relacionados con el territorio y el enfoque de género y de cómo la necesidad de incorporarlo en estas nuevas formas de gestión posteriormente la maestra Seguín nos hizo énfasis en el saneamiento que es un tema bastante olvidado cuando hablamos de agua y un panorama muy general de la situación en México y de cómo haciendo énfasis en que cómo la infraestructura o la presencia de infraestructura no garantiza el acceso la infraestructura nos describe una inversión en infraestructura exitosa o no pero no nos garantiza el acceso y no es un descriptor del derecho humano del cumplimiento del derecho humano al saneamiento bueno ni al agua tampoco y cómo estos promedios con los que se presentan las cifras invisibilizan las desigualdades igualmente la interdependencia entre los derechos al agua al saneamiento también a la salud al medio ambiente sano y su relación sobre todo con la inversión en salud es un dato bien interesante y finalmente hizo el vínculo con el acceso a la información como una herramienta no solamente como una herramienta de incidencia y de colaboración no solamente de denuncia sino también de construcción de soluciones y esto es un eso me parece que es un avance bien importante y es un aporte a la discusión que se ha venido dando en esta última semana y cómo desde el acceso a la información también se construyen soluciones que es una fase mucho más propositiva de la intervención que tenemos todos como ciudadanos como funcionarios como miembros de organizaciones y demás y dentro de sus sugerencias destaco la de transitar hacia un sistema de gestión sostenible del agua y del saneamiento descentralizado nuevamente y con unos claros sistemas de vigilancia de monitoreo y sanción creo que ese es uno de los puntos en común de la ausencia de estos mecanismos así como de la actualización o bueno generar sistemas de medición y de gestión que monitoreen y describan la disponibilidad de agua y de su composición entonces yo creo que en estos grandes elementos reuniría así muy abruptamente lo conversado durante la mañana de hoy agradecer nuevamente la participación de los dos han sido dos intervenciones muy importantes que abonan mucho a la discusión de este marco conceptual de este marco general de la semana de la transparencia y que nos permiten obtener herramientas para hacer más efectivo todo este proceso de la transparencia entonces muchísimas gracias a los dos reitero nuestro agradecimiento desde Oxfam México y desde el INTA por su participación y a todos los que han estado presentes durante esta sesión muchísimas gracias por su intervención sus comentarios que son muy nutridos y una disculpa para los que no alcanzamos a leer bueno pues finalmente me queda invitarles para que continúen con nosotros el día de mañana el día de mañana tenemos nuestra última sesión el marco conceptual va a ser la justicia hídrica y de nuevo el tema transversal sigue siendo las concesiones pero el marco conceptual es desde la justicia hídrica y el tema clave va a ser el extractivismo es decir muy ligado al tema de la minería y de cómo el extractivismo y la justicia hídrica se relacionan con el gran tema de las concesiones allí tenemos ya la exposición de lo que vamos a tratar mañana mañana nos acompañará el doctor Francisco Peña con el tema de justicia hídrica y la maestra Alejandra Martínez con el tema de minería y privilegios extractivos y desigualdad en el acceso al agua en el valle de Ocotlán es un caso de estudio específico nos va a acompañar en la moderación la comisionada de información de Ciudad de México María del Carmen Nava entonces no me queda más que invitarlos a que participen de manera activa para cerrar ya con broche de oro la semana y le dejo la palabra a Marco que nos va a dar las instrucciones para este cierre no pues no me queda más que sumarme a todas las felicitaciones los agradecimientos para nuestros ponentes de esta jornada a Rodrigo a Natalí muchísimas gracias por llevar nuestra atención a temas fundamentales desde la perspectiva de los derechos humanos como el acceso al agua los temas de calidad las concesiones en fin alimentar los elementos para el análisis de nuevas líneas de investigación seguir profundizando en la problemática y sobre todo como mencionaba Carolina la construcción de soluciones también Carolina Escobar muchísimas gracias por tu función en el facilitar el diálogo abierto con todos los asistentes en esta en esta sesión yo quiero también agradecerles a todas y a todos los presentes en esta plataforma Zoom y también en Facebook Live y yo quiero como cierre ya de esta sesión reiterarles por supuesto la invitación para que mañana muy puntuales a las 11 de la mañana estemos en la quinta y última sesión de esta semana de la transparencia hídrica pero quiero por lo pronto invitarles a todos los que así lo deseen a que encendamos nuestras cámaras para que al final de esta sesión podamos acompañarnos con una foto conmemorativa acompañando a nuestros ponentes a nuestra moderadora de esta sesión y que todos los que así lo decidan prendamos nuestras cámaras y podamos tomar con el apoyo del equipo de comunicación a quien agradecemos muchísimo el apoyo técnico en la realización de este evento para que podamos tomar pues un par de imágenes de todos nosotros y mientras tanto en lo que encendemos todas las cámaras también agradecerles a todas las personas que han comentado y que nos acompañaron a través de Facebook Live solamente mencionar por nombre de algunos de ellos José Andrés Arias Peña muchas gracias Alfonso Hernández Miriam Angélica Rivera Luis Alpuche Cecilia Tobias muchas gracias por estar presentes por comentar y de verdad mañana no se pierdan la quinta jornada de esta semana de la transparencia con la que abrimos diálogo y nos seguiremos viendo y frecuentando seguramente en nuestras ocasiones muchas gracias Natalí muchas gracias Rodrigo si dejamos de compartir entonces ya la presentación y estamos bien y estamos todos y todos listos para esta imagen conmemorativa entonces si gustan a la cuenta de tres nos regalamos una gran sonrisa con la satisfacción de cumplir con una jornada de reflexión y con una jornada en la que aprendimos cosas nuevas y pudimos compartir temas de reflexión que son importantes para todas y todos nosotros pero no solamente los que estamos aquí sino para todos con los que compartimos el territorio y el agua entonces pues una sonrisa para todos en agradecimiento a nuestros ponentes y a nuestra moderadora a la cuenta de tres si les parece nos regalamos una gran sonrisa una, dos y tres ahí están sonados los clics y vamos a hacer una segunda toma si gustan en esta ocasión también saludando a la cámara como ustedes gusten pero acompañándonos con el entusiasmo y con el compromiso de una mañana muy temprano a partir de las 11 de la mañana en la quinta sesión muchísimas gracias y a la cuenta de tres una, dos y tres pues muchísimas gracias deseándoles que tengan la mejor de las tardes y que pues nos veamos en la sesión de mañana sigan cuidándose mucho y pues nos vemos en la siguiente sesión de esta semana de la transparencia hídrica muchísimas muchísimas gracias hasta pronto gracias gracias Carolina gracias gracias